Mi querido amigo Muy de Luna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Oscar. ¿Tú? Aquí, mire, saludándote. Y bueno, para que nos platiques un poquito, este, mañana es miércoles ciudadano, este, básicamente tú estás en el área de justicia municipal ahí, precisamente los miércoles en Palacio Municipal. Platícanos un poquito qué es lo que ofrece, qué descuentos o qué es lo que se puede hacer ahí con ustedes. Fíjate que establecemos una mesa de aquí mismo de juzgado cívico, pero con el tema de las multas de tránsito. Por eso, invitamos a toda la ciudadanía para que pueda acercar, para que pueda gozar de este beneficio, de conjunto con el alcalde y varios secretarios y varios directores. Nos encontramos en las mesas para darles atención personalizada. Los que tienen algunas infracciones, tenemos que tener en cuenta que solamente las de aliento alcohólico no tienen descuento, pero todas las demás merecen un descuento por miércoles ciudadano. Estacionarse en maqueta, en línea amarilla. Conducir con el celular. Conducir con celular, que son también de las graves, que también ha sido una tolerancia cero, porque por los incidentes de tránsito que se cometen por ir hablando por teléfono e ir conduciendo. ¿Alrededor de cuánto es más o menos el descuento que le ofrecen a la ciudadanía los miércoles? Pues es que si una multa por discapacitados, que son de las más graves, celular, se manejan de 5 mil pesos aproximadamente, un poquito más, el miércoles ciudadano la podemos dejar hasta 2 mil pesos. Hasta 2 mil pesos. Hasta 2 mil pesos. Excelente. ¿Y estarán ustedes desde las 10? Estamos desde las 9 de la mañana hasta la que la gente se retire, posiblemente hasta las 3 y media, que son las últimas personas que llegan para atenderlos personalmente nosotros. ¿Se tiene algún límite de multas? No, 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 no. Aquí es un tema de que la gente que se acerque, que trae su multa y que quiere gozar de ese beneficio, por miércoles ciudadano, que se puedan acercar este y todos los miércoles. Si, por ejemplo, yo traigo 10 multas de mi propio carro, no habría problema, o sea, se puede hacer descuento de las 10. Las que nos corresponden simplemente que no sean muy vencidas, porque hay algunas del 2014, 2015, 2016, que ya están muy atrasadas, eso ya nos corresponde a los jueces calificadores de movilidad, sino que le correspondería ya directamente a la Secretaría de Finanzas hacer algún descuento. Excelente, amigo, pues entonces mañana nos estamos viendo ahí. Mañana los esperamos, Oscar, a todos los ciudadanos de Aguascalientes. Abajo de las escaleras. Abajo de las escaleras, estamos nosotros ubicados, Oscar. Ok, gracias, amigo. Gracias, Oscar. Salud.